Un gran amor toma en cuenta los grandes detalles, y en Barinia Muebles preparamos el regalo perfecto para el mes del amor y la amistad. Acércate y siente la magia del buen gusto, la exclusividad y los bajos precios en nuestra excelente mercancía. Pregunta por nuestro plan de pago sin costo fantasma, y regala un detalle de Barinia Muebles y Decoraciones. Principal, carretera mella kilómetro 1, y nuestro outlet siempre con ofertas, en la José Audilio Santana número 70 y Güey. En el mes del amor y la amistad que brillen los grandes sentimientos, regala un detalle de Barinia Muebles. Búscanos en Facebook.